¡Nada House! ¡Ahora baila Lily! ¡Vol Travel! Aquí está Eduardo de Vol Travel, a quien le doy mi mano y a quien le doy mi agradecimiento por tantos clientes que están felices y que tienen pues un destino seguro y además un destino para vacacionar. Así mismo es mi hermano, ya prácticamente el verano ya lo hemos tenido completo ya vendido, nos queda lo que es agosto 13 nada más. La gente está bien contenta, no sé, otra vez ha traído unos videitos por ahí de los clientes nuestros. No, no, cuando usted trae video, los videos están ahí, mire, honchándolos. Aquí cuando usted diga voy, no es niño inglés. Su trabajo, su entrega, su compromiso, el cual es nuestro compromiso, se respeta. Cuando usted diga video, aquí, créame que video vamos a tener. Nada, lo que no puede llevarse es un DJ como este. No, yo lo que estoy a la antigua, yo prefiero Indina, bro, que creo. Bueno, pues cuéntame. Oye, macho, mira, una cosa que hay que aclarar ahora, debido a todas las situaciones que están viviendo, sobre todo en todas las líneas aéreas, gracias a Dios, Gold Travel, no le han cancelado ningún vuelo, estamos saliendo en tiempo, maybe hay un atraso, dos, tres horas, pero estamos saliendo, que es la suerte que hemos tenido, porque ahora mismo este fin de semana hubo más de 1.120 vuelos cancelados por América y por México. 1.120. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestros clientes, ellos están preocupados, nos llamando a ver, no nos va a pasar lo mismo, hasta el momento no nos está pasando nada, entienden, que no se preocupen por esa situación, que estamos respondiendo, yo estoy desde las 5 de la mañana ahí, no me voy hasta que no salga el vuelo nuestro, yo estoy ahí pendiente de que no vaya a pasar, o sea, si sucede algo, ahí voy a estar yo respondiendo. Pero eso no es raro. Exacto, hoy en día, toda la situación que está viviendo en este momento, el país, créeme, con todas las aerolíneas, está fuerte, está intensa la situación, pero gracias a Dios, el esquema de nosotros y los clientes de nosotros, están saliendo bien, están saliendo a tiempo, no han tenido problemas. Usted me dijo que había traído video, mira a ver si es esto que está saliendo en pantalla. Exacto, mira. Ah, mire qué bien. Todo en el Bahía Príncipe Fantasía, que todavía tenemos la oferta de los niños pegándose gratis, ¿entiendes? Para que tengas una idea, donde tenemos agosto 13, donde nos vamos a dar a la Cari y su sazón. Y su sazón. Exacto. Eli está loca por viajar con Cari, y te voy a decir, te tengo que ser franco, Eli ha viajado mucho, viene del continente suramericano, y me dice, pero es verdad que Cari cocina. Sí, cocina. Hay que decirle a la gente. Cari. Está mucho buena, mira. Cari, al fin. Menos más que usé una. Al fin. Oye, Eduardo, ¿y qué le queda al público para poder reservar? Porque la gente sabe que tú estás vendido. El verano prácticamente te lo tenemos todo vendido, pero nosotros mantenemos todo el año con la operación. No hay necesario tampoco de, oye, obligado a irte en el verano, no tenemos septiembre, octubre, noviembre, tenemos todo el tiempo. Tenemos también lo que es Dubái, Turquía, Europa, cualquier destino que puedan ellos escoger, Gold Travel lo va a hacer en eso. Entonces, hay otra cosita por ahí que vi por afuera que tú tienes un concurso o algo. No, no, es que voy a empezar a hacer juegos jueves y viernes. Perfecto, yo sé, ¿tú sabes que Dubái siempre? Van Faria es de juegos. Ah, y si pierdes aquí es de juegos, tengo esto, mira. Espera un momentito, Eduardo. Página 18, artículo 36. Michelito dando chucho. Es que pierde del todo. Dailán, este es el animal. Tienes que llevárselo para un show y que le vamos a poner a ese juego. No sé, es el patrocinador de ese juego tuyo y vamos a regalar una semana en Punta Cana también ahora. No, pero eso es mañana. Ya, mañana, ahí está. ¿Una semana dónde? En Punta Cana, en el hotel, lo vamos a tener en los Catalonia Royal para dos personas. Es un hotel de adultos nada más, que es que no, o sea, que participe y gana. Dame fanfarria, que se gana en Univista TV, cortesía de Gold Travel. Dame, hermano, siempre cuenta conmigo y el amor de siempre.